Esto es nuestro quinto evento que organizamos desde 2019. Increíble, se piensa que hemos tenido una pandemia en el entretiempo. Hemos encontrado un partner que llega al nivel, que corresponde al nivel mundial. Cuando hemos tenido estos primeros contactos, tenía dudas, que si el sitio fue seguro, que si tenía una capacidad suficiente. En esto sí, hemos tomado un poco de riesgo. En este primer evento hemos visto un nivel verdaderamente excepcional. Para mí fue la prueba en absoluta que aquí sí tenía la capacidad. El hecho de que tenemos 63 delegaciones es la prueba que la gente ha superado esto. Si había una duda, fue superado y la gente aquí está feliz. Hay muchos detalles, mucho trabajo detrás de seguridad, medical, salud, organización del transporte, manejar las delegaciones. Para nosotros es muy difícil organizar un evento de ese nivel. Es muy importante tener el gobierno detrás, listo para ayudar. Para nosotros es una tranquilidad saber que esta zona está totalmente protegida. Esto para nosotros, para las delegaciones, para tener la confianza con nuestras federaciones en nuestros países es muy importante. Tenemos ya una relación de amistad, una relación de confianza mutua con el equipo de la ministra, el equipo que está trabajando detrás de esto porque es un equipo grande. El presidente ha entendido que es más de un deporte esto. Es desarrollo, desarrollo social, económico, turístico. Es la imagen del país. Hemos visto que el margen del país ha cambiado totalmente de la primera vez que hemos venido aquí. Cuando recibí la llamada del presidente Buqueri, imagina, me llama un presidente para hablar de surf. No me llaman los presidentes, menos para hablar de surf. Y empezamos a hablar y en media hora de la primera charla fue muy bueno porque se estableció una buena conexión. Entendía, sabía de que estábamos hablando y tenía una dirección clara, lo quería. Querían el World Games del 2020, que era previo al olímpico. Pero a mí me preocupaba mucho porque nunca había hecho nada acá. Entonces, vamos a hacer otro evento antes, vamos a hacer el stand-up. Pero había 60 días para hacer un mundial. Me convenció que estaba dispuesto hace unos 60 días y lo vi con intención y me pasó y empezamos a hablar con Morena. Y ya vi que había una dinámica muy rápida y que entendían totalmente lo que estábamos haciendo. El balance general es muy positivo. Cuando entendí que había sido alcalde de una ciudad pequeña, alcalde de San Salvador, era presidente, había un plan. Para el país, obviamente, es un esfuerzo de cambiar adentro y de que esa imagen del cambio se vea de afuera. Y que eso traiga inversiones, traiga visitantes, traiga a la gente que surfea, se vea como un destino. El equipo es un equipo con muy buena onda, muy buena voluntad, ¿no? Y cuando hacés las cosas que están bien hechas y las hacés con amor, es lo mejor. Me salió un ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.